Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Destino Canton, donde les recordamos que se pueden suscribir al canal acá en YouTube, denle like, compártanlo con toda la gente que le guste todo este mundo de la NFL. También en Spotify está el podcast, igual, Destino Canton, ahí se suscriben y también nos califican con cinco estrellitas. Y bueno, en Instagram y en TikTok también estamos como Destino Canton, así las dos palabras juntas, y nos pueden encontrar donde quizá no hemos estado tan activos como cuando está la temporada regular por obvias razones, pero ahí los podemos leer, también les hacemos ciertos contenidos y también los miércoles en Instagram está la dinámica de preguntas sobre lo que sea, sobre lo que gusten de la NFL. Y bueno, ya en esta megaprevia que estamos haciendo, pues ahora sí que de cara a la temporada dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, ya terminamos con la primera división, analizar, que fue el oeste de la AFC, la división del campeón actual, los Canceles Chips, y ahora nos vamos a ir con la división, vamos a empezar con la división del equipo rival que tuvo el campeón de la NFL el año pasado en la conferencia americana. Y en este caso me estoy refiriendo a los Cincinnati Bengals, unos Bengals que llevan dos años seguidos ganando el norte de la conferencia americana, lo cual pues ya está hablando de un nivel muy sólido, porque esa división siempre ha sido bastante ruda, ¿no? Y además los Bengals que vienen de repetir al menos el camino de llegar hasta la final de conferencia, lo cual lograron en dos mil veintiuno, o en la temporada dos mil veintiuno, dos mil veintidós, que terminó con ellos en el Super Bowl, cayendo ya ahí una vez con con los Ángeles Rams, ahora repitieron, pues al menos el camino de volver a a decidir al juego en el que se decide qué qué equipo va a representar a a la americana en el Super Bowl, llegó de nuevo contra Kansas City en Kansas City, y la primera vez ganaron por marcador de veintisiete a veinticuatro, la segunda caen por un marcador de veintitrés a veinte, con un gol de campo de Harrison Butker, con tres segundos restantes en el reloj, recordemos que ese partido lo pierde, o sea, lo que termina catapultando a los Bengals es un castigo de rudeza innecesaria por parte de del defensivo Joseph Osai, que una vez que Patrick Mahomes en un acarreo donde va hacia su lado derecho, pues sale del emparrillado, y ya estando fuera, Joseph Osai lo lo golpea, y eso generó un castigo de quince yardas que después definió todo, así fue como el terminó el año de los Bengals, que que la verdad, para bien o para mal, yo sé que no fue lo idóneo para los Bengals caer de esta forma, al final se quedan en la orilla de nuevo de llegar al Super Bowl, pero se sigue manteniendo entre los cuatro mejores equipos de de la liga, lo cual también habla de de una constancia ya, ¿no? eh, antes eso sí, de Joe Burrow, es que esto es algo que también, es para que valore, eh, pues ahora sí que la la gente en ese sentido, de de Cincinnati, y seguramente sí lo está haciendo, antes de Joe Burrow, los Bengals tenían cinco victorias en la postemporada, solo cinco, bueno, ahora ya tienen el doble de victorias, en tan solo tres años, recordemos que era el primero, no pasaron a playoffs, y y de hecho, este, Joe Burrow se se lesiona de la rodilla, y se pierde el resto del año, en los otros dos, uno llegó al Super Bowl, lo perdió, en otro, se queda del juego de campeonato de la AFC, y y bueno, qué tan importante es esto, saber que Joe Burrow en tres años ha logrado lo que Bengals había conseguido en cincuenta temporadas en la NFL, bueno, es para para apuntar, ¿no? Y vamos a seguir así diciendo las cosas que que creo que están hechas, ¿no? Y la razón por la que los Bengals son el quinto equipo favorito en las apuestas para ganar el Super Bowl, aquí tiene que ver mucho con Joe Burrow, Joe Burrow que ha demostrado ser el coreback del futuro de esta franquicia, o sea, es de esos picks, en este caso, el pick global uno, que que pues obviamente sí, sí rindió lo que lo que se esperaba, ¿no? Bueno, vamos aquí a analizar, ya Burrow es elegible para una extensión larga a partir de de este año, aunque los Bengals ya hicieron válida su opción de quinto año, lo cual te dice obviamente que que pues si le van a ofrecer es una la nota, ¿no? En su momento Joe Burrow, pero oficialmente los Bengals entonces tienen dos años para intentar ganar el Super Bowl con un equipo de mega élite en el ataque, porque estamos hablando que muy seguramente para muchos, para mí, los Bengals tienen la mejor terna de receptores de toda la liga, así, o sea, yo no, yo no tengo duda de eso. Bueno, llamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, y bueno, también estos novatos que que llegaron apenas este en Charlie Jones, por ejemplo, que creo que puede ser un gran complemento, un Tyler Boyd que sí, está en su último año de contrato, pero en este dos mil veintitrés, pero para mí tiene la mejor baraja a día de hoy, a día de hoy en ese sentido, así que bueno, bueno, tienen dos años los Bengals para tratar de sí tener un equipo élite en la ofensiva y que Joe Burrow todavía no cobre demasiado, ¿no? Bueno, y es que Joe Burrow es una locura, o sea, vamos a aquí a analizar las cosas que han hecho que Burrow siga creciendo como como coreback. El año pasado le trajeron nuevas adiciones a la línea ofensiva, los voy a nombrar, la del Collins, Ted Carras y Alex Capa, principalmente ellos, esos tres. Bueno, junto con sus demás jugadores de línea ofensiva, o al menos la alineación de línea ofensiva titular de los Bengals jugó un ochenta y cinco por ciento de los snaps el año pasado, y de la semana nueve a la dieciocho solo permitieron doce capturas. Cuando pues el año antepasado Cincinnati pasó a playoff, ganó su división, pese a ser el equipo que más permitía que golpearan a su a su coreback, así que o al menos estaba entre los entre los tres más este capturado Joe Burrow, y eso habla de una mejoría tremenda en ese sentido, lo mejoraron, y en los números también se vio más y más reflejado. Acabó Joe Burrow como el único coreback en acabar en top cinco en pases de touchdown, terminó en empate en empate con Josh Allen en el segundo lugar en toda la liga con treinta y cinco pases de touchdown, aunque por cierto es el nuevo récord de franquicia en los Bengals, que justamente era de él, y que impuso en dos mil veintiuno, bueno, también acabó en top cinco de yardas por juego, casi doscientas setenta por juego, fue el segundo con mejor promedio, abajito de un Patrick Mahomes, y fue el segundo en porcentajes de pases completos, con sesenta y ocho punto tres, solo abajito de Gino Smith, que literalmente por punto seis fue que le ganó, pero es el único coreback que acabó en el top cinco de estas tres categorías que les digo, el único, o sea, ahí sí, ni Patrick Mahomes, que de hecho estaba buscando Patrick Mahomes, en porcentajes de pases completos, terminó séptimo, ahí es el, por eso es que Joe Burrow está como único en ese en ese sentido, y también Joe Burrow, estaba mencionando yo que su conexión con con receptores fue buena, bueno, también aprendió a conectar con sus salas cerradas en los últimos años, con Siyu Yusoma lo hizo en dos mil veintiuno, este año lo lo hizo, bueno, el año pasado lo hizo con Hayden Hurst, y de muy buena forma, terminó siendo el tercer coreback en completar más pases con sus salas cerradas. Obviamente, estamos hablando de que, pues, acabó abajito, ahí de de Patrick Mahomes, que era con Travis Kelsey, obviamente una una de las opciones, y y bueno, eh, Joe Burrow realmente es alguien en quien sí se puede confiar para volver a para volver a llegar al Super Bowl, realmente, si es alguien que que puede pasar, pero, 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 siempre hay un pero en estos en estos casos, ahora, ¿Cuál es el verdadero reto para los Bengals? Intentar pelear por el Super Bowl, o sea, de si llegar a ese Super Domingo, y la clave es muy sencilla, vamos a ver si Bengals es capaz de mantener la defensa en un nivel loable, o sea, uno que haga perdurar el equilibrio que el equipo venía teniendo los últimos dos años, o sea, aquí, eh, el señor Luon Arrumo va a tener un reto enorme, aquí les voy a decir los números que tuvo su la la defensiva, que algunos parece ser mediocres, pero otros, pues, bueno, te hacen entender por qué Bengals parecía un equipo mucho más balanceado, y que de de hecho, eh, para mucha gente, pues sí, sí le veía posibilidades de de vencer a los chips en el juego de campeonato de de la conferencia americana, ¿No? Eh, terminó como la defensa número siete en yardas totales permitidas, permitió trescientas dieciséis por juego, en promedio, terminó como la número dieciséis contra el pase, lo cual, ahí te hace pensar que como que ese era su lado flaco, ¿No? Pero fue el quinto, la quinta mejor defensiva contra la carrera, o sea, poquito más de cien yardas, era lo que permite este, permitían los los Bengals defensivamente, también fue la la veinte en conversiones en terceras oportunidades, que creo que es algo que sí podría mejorar un poquito más Luon Arrumo en ese sentido, permitía casi el cuarenta por ciento de las terceras oportunidades que que se daba en el partido para en para la defensiva de de los Bengals, pero eso sí, fue la segunda, la segunda defensiva que menos touchdowns recibió en toda la liga, recibió treinta y dos nada más, eso habla de que al menos no 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 aceptaban eh de a siete, ¿No? normalmente era goles de campo y así, y también terminó como la número once en robos de balón con veintinueve, lo cual se puede mejorar, o sea, sabes que sí, hay cosas que todavía pueden perfeccionar ahí, pero no está nada mal, ¿Eh? No está nada mal. Aquí el tema, aquí el tema ya lo voy a decir, pero antes hay que mencionar otra vez a Luon Arrumo, un Luon Arrumo que que además, damas y caballeros, les recuerdo que fue entrevistado por los Arizona Cardinals, sin embargo, eh, pues no, no se terminó quedando con el trabajo, prefirieron a Jonathan Gannon, ahí a Santiago que le mandamos un saludo, eh, cree que tomaron la mejor decisión, obviamente con con ese sarcasmo que que le caracteriza cuando bulea a los Cardinals, pero bueno, Luon Arrumo se mantuvo en el equipo, y eso es la mejor noticia que podemos escuchar defensivamente de los Bengals, ya que este cuate es un güey, que puede anular al mejor jugador ofensivo del rival, y eso es algo que suma muchísimo, muchísimo, aquí les voy a presentar varias de sus víctimas, la temporada pasada, jugaron contra los Titans, de Derrick Henry, Derrick Henry, ¿Qué hizo en ese juego? Treinta y ocho yardas en dieisiete acarreos, sin touchdowns, ok, estamos ahí hablando de un poquitico, de más de dos yardas por acarreo, lo cual es impresionante, frenar así a Derrick Henry. Contra Kansas City, también jugaron en temporada regular, ganaron ese juego, y a Travis Kelsey, bueno, cuatro recepciones para cincuenta y seis yardas, que eso con cualquier otra a la cerrada dirías, ok, está muy bien, es Travis Kelsey, es el mejor a la cerrada de la liga, posiblemente uno de los mejores de la historia. Ahí, ahí, a mi punto de vista, abajito de Rob Gronkowski, al menos, al menos, así de bote pronto, pero cuatro recepciones para cincuenta y seis yardas, y un fumble, o sea, no solo le bastó con anularlo por ratos, sino también le quitó un balón, ok. Nick Chubb, el corredor estelar de los Browns, que ya sabemos que es de los pocos, que se mantiene con un enorme promedio, es el primer corredor en la historia, en tener en sus primeras cinco campañas un promedio de cinco yardas por acarreo. Bueno, cuando le enfrentaron, este, los Bengals, solo le permitieron treinta y cuatro yardas en catorce acarreos, o sea, nada, enfrentaron a los Patriots, los Bengals, un juego en el que aparte, terminó bastante, pues, con mucho drama, ¿no? Eh, enfrentaron a Ramón de Stevenson, que sabemos que era, básicamente, la arma más constante que tenía Patriots el año pasado, treinta yardas en trece acarreos, o sea, también, prácticamente, nada. Y, finalmente, en el juego de, de la ronda divisional que enfrentan a los Beagles, este Fondix, eh, terminó con cuatro recepciones para treinta y cinco yardas, que eso no está mal para un tercer receptor, un cuarto receptor, inclusive un segundo receptor, en un día malo, es, eh, no está tan mal, era el receptor uno de Beagles, y, pues, no, no hizo ni un solo daño. Eh, aquí solo hay un verdadero problema, y es ahora donde vamos a pasar, es que hubo bajas sensibles en el perímetro para, para Cincinnati, y es que ya eran la defensa número dieciséis contra el pase, yo ya les di, o sea, estaban en el mero centro, casi, de los, de las evaluaciones, evaluaciones, ¿no? Ahí, en la rayita, como cumpliendo, ¿no? De panzazo. Y es que ese es el verdadero objetivo que tiene que tener Bengals, mantener eso, y no ceder tantas yardas por aire, porque además, los dos safeties fueron los que se le fueron. Vamos, ahora sí, con las bajas y las altas de este año para, para Bengals, las principales sobre todo, y bueno, los safeties primero, Jesse Bates, que ya se fue a los Falcons, con una muy buena la nota, termina estando como el cuarto safety mejor pagado en la historia, ustedes me dirán, eh, se va Bombell, también se va a los Panthers, unos Panthers que ahí se están armando muy bien, por algo, eh, son favoritos para muchas personas en, en, en ganar su división, Hayden Hurst, también se fue, recuerdan que les dije que Joe Burrow, terminó como el tercer coreback que más pases completó, con sus alas cerradas, bueno, se le fue su ala cerrada con el que tenía más conexión, que era Hayden Hurst, también se fue a los, a los Panthers, y desgraciadamente aquí, vamos a ver, eh, ¿qué pasa? Eli Apple, oficialmente es agente libre, ahorita no está con nadie, vamos a ver si lo refirman los, los Bengals, vamos a ver qué tanto se de Eli Apple, pero la verdad es que se le están yendo dos safeties y un, y un córner, que voy a decirlo, Eli Apple no es el más elite ni nada, ni nada por el estilo, pero, pero creo que como, quizá sustituto, estaba bien, así que ahí es, tiene que mejorar en ese sentido Bengals, o hablando de, tienen que ver de qué forma estas bajas las pueden cubrir, y es que, eh, también tienen que pensar en sus corredores, y es que Samash Pirain, ya lo mencionamos en el episodio de los Broncos, se fue a Denver, un Samash Pirain que, eh, sí lo van a extrañar los Bengals a mi punto de vista, un güey que estaba siempre de garantía en la tercera oportunidad, en el juego aéreo, y que, pues había juegos donde realmente impactaba, impactaba en, en cuanto a, a lo que él hacía, un ejemplo claro fue el partido, el, el segundo que tuvieron contra los Steelers, los Bengals, Samash Pirain prácticamente gana ese partido para Cincinnati, con todas las escapadas que tuvo, y bueno, sabemos que está Joey Mixon, Joey Mixon, que es, en cuanto a nivel, la verdad, es de los mejores diez corredores de la liga, el único problema, es que, eh, Joey Mixon recientemente ha tenido problemas con la sociedad, en este caso, pues amenazó a una persona de asesinarla, y le apuntó con un arma, así que, si comparas eso con el hecho de saber que Joey Mixon, pues sí cobra, sus más de quince millones al año, pues puedes decir, ya no sé si te veo tan élite, mano, porque, pues, no eres ni ejemplo para la sociedad, y, y pues, sinceramente, corredores, pues, no tienen, eh, vida longeva, ¿no? Salvo, salvo rosas excepciones, pero, ahí aguas, no, no es baja oficial Joey Mixon, pero en una de esas, podría, podría ser, nada más, nada más por el simple hecho de, de toda esta situación asquerosa que pasó, pero bueno, no todo está, no todo está tan mal, ¿ok? Porque las altas, bueno, aquí les va, la principal, a mi punto de vista, que es la más importante que tuvieron, es que, ya les mencioné a la del Collins, ya les mencioné a Alex Capa, ya les mencioné a Ted Carras, tres muy buenos linieros ofensivos, y ahora, también ya va a estar, eh, el señor Orlando Brown Jr., sí, el tackle, eh, ofensivo, el ex tackle ofensivo de los Chips, al final se fue a los, a los Cincinnati Bengals, y pues, es una baja durísima para Chips, y además, eh, un golpe muy duro, en ese sentido de Bengals, diciendo, bueno, vamos a proteger más a Joe Burrow, se lo terminan llevando a Orlando Brown Jr., los, los Bengals, eh, la baja de Hayden Hurst, la cubren con Irving Smith, el ex sala cerrada de los Vikings, un Irving Smith que creo que no es igual de productivo que Hayden Hurst, viene de un año en el que, eh, se había recuperado una lesión, pero, a ver qué pasa, lidió mucho con esa, una lesión que tuvo el señor Irving Smith, y pues, a ver, lo importante es que creo que Brian Callahan, el coordinador ofensivo, sí lo puede, ahí, más o menos, eh, ir utilizando más, ¿no? Y en cuanto al, las bajas de, de perímetro que les dije, bueno, se trajeron a Nick Scott de los Rams, el safety, pero no me, no me da esa, esa entraña de que pueda ser el titular a día de hoy, y también se trajeron a Sidney Jones de los Raiders, pero perdónenme, los Raiders vienen de ser uno de los peores equipos defendiendo el pase, así que, yo no, yo no me trago esa de, de Sidney Jones, a ver qué pasa, y obviamente sus novatos, también, ¿no? Que creo que le pegaron a unos cuatro o cinco, bastante, bastante lo hablen los, los Bengals. Se traen a Miles Murphy, que yo creo que a Trey Hendrickson, a BJ Hill, le puede, a DJ Reader, le puede venir muy, muy bien a esa línea defensiva, Miles Murphy. Sí, traen a un córner como DJ Turner, que bastante infravalorado a mi punto de vista, y también traen a otro jugador de perímetro como Jordan Battle, un corredor como Chase Brown, que seguramente él sí va a tener acción debido a lo de la baja de Samash Pirine, al menos va a ser el corredor número dos, y también traen a Charlie Jones. Este receptor, que pues parece ser que, a falta de ver la producción que tenga Tyler Boyd, pues Charlie Jones podría ser el, el heredero de, de su, de su lugar, si es que rinde lo que tiene que rendir. Ok. Vamos a ver si puede con eso, Bengals. Yo creo que no me convence del todo que su, su defensiva aérea pueda ser todavía tan, eh, tan cubierta como la del año pasado, pero, a ver, luego un arrumo con qué nos, con qué sorpresa nos va a salir en ese sentido. Ahora vámonos con el calendario. Vámonos de balón ping-pong, y es que, de acuerdo a NFL.com, los Bengals tienen el calendario dieciséis de treinta y dos, el más difícil de toda la liga. O sea, de todos, él está como a la mitad de los más difíciles, este, calendarios que hay, él está a la mitad. Y bueno, sé que no es tanto, pero creo que tiene que ver por, pues, el plantel, la verdad, de los, de los Bengals es brutal, por algo es que estos iban por el Super Bowl, se sabe, y, y, y bueno, eh, aquí vamos rápido con esto, en la semana uno, eh, van a visitar a los Browns, duelo divisional durísimo, sabemos que aparte, eh, los Bengals sufren mucho estando en Cleveland, y si no me creen, pues, la última vez una vez que se vieron, además, en Noche de Brujas, no la pasó nada bien Joe Burrow, fue de los peores juegos que tuvo. Eh, después de la semana dos, reciben a los Ravens, unos Ravens que incluso con Tyler Huntley, ahí les metieron un sustote terrible en la ronda de comodines, la lograron librar después de un, eh, o sea, así que un, un balón suelto recobrado y regresado hasta la zona de anotación desde la yarda uno. Luego reciben a los Rams, no deberían tener mucho problema en ganar este juego, sinceramente, pero, pero a ver, primero hay que ver qué Rams vamos a ver este año, porque la verdad hay mucha incertidumbre en ese sentido. En la semana cuatro visitan a los Titans, otro, otro partido que creo que también, eh, por más que Titans tenga una que otra buena, este, pieza en la defensiva y demás, no, no deberían tener problema con esto. ¿Qué les digo? En la semana cinco cuando visiten a los Cardinals, tampoco deberían tenerlo, sinceramente, Cardinals, yo sí pienso que sí va a ser el peor equipo de, de la liga el año que viene. Eh, pero, pues, a ver, ¿qué sucede? En la semana seis, aquí sí, es una, es una partida bastante dura en casa, van a recibir a los Seahawks, eh, pues, la verdad, entre el draft que se hicieron, la agencia libre que se hicieron, que se trajeron de nuevo a Bobby Wagner, por ejemplo, y así, pues, pues, es un, es un, es un primer, eh, reto bueno, que no sea de su división para Bengals, los Seahawks. Luego de eso descansan, y después, siguen los exámenes, eh, siguen los exámenes, en la semana ocho visitan a los 49ers, que sabemos la clase de defensa que tienen, no importa que corebag tengan, su defensa es suficiente para saber que puedas perder ese partido, así de sencillo. Después de la semana nueve, reciben a los Bills, un duelo que recordemos que se iba a dar el, en un, en un lunes, en un lunes por la noche, la temporada pasada, termina lo de Damar Hamlin ocurriendo, que al final, qué bueno que la libroica está, está el milagro de que, de que va a seguir jugando, ¿no? Pero, pero, los Bills se van a querer quitar la espina, sí o sí, sí o sí, de esa derrota terrible que sufrieron contra los Bengals en la ronda divisional, así que, Seahawks descansan, 49ers y Bills, esa, esa, está, está muy pesada para, para Bengals. Ahí vamos a estar viendo, si los Bengals, este, otra vez vienen con todo, ¿no? En la semana diez, reciben a los Texans, CJ Stroud, Demico Ryans, pues, a esas alturas podremos más o menos evaluar qué tanto han reconstruido los Texans el equipo, o si, o si de plano, pues, va a ser otro año duro, ¿no? Para, para Texas, o al menos no lo suficiente para ganar un equipo como Bengals, ¿no? En la semana once, van a visitar a los Ravens de nuevo, bueno, o sea, los vuelven a ver, solo que ahora en Baltimore, eh, duero durísimo, la semana siguiente reciben a los Steelers, unos Steelers que, la temporada pasada, en la semana uno, no sé cómo, o bueno, sí, una patada, un punto extra fallido por parte de McPherson, tapado por Minka Fitzpatrick, obliga a que el juego se vaya a tiempo extra, y los Steelers terminan ganando, milagrosamente, un partido en Cincinnati, esos Steelers siempre les encanta hacer la vida, difícil a los Bengals, y más en Cincinnati, en la semana trece, visitan a los Jaguars, un duelo que puede estar muy interesante, duelo de fieras, este, de gatitos ahí, Joe Burrow contra Trevor Lawrence, espectacular, la semana catorce reciben a los Colts, de Anthony Richardson, a esas alturas también sabremos de qué están hechos los Colts, al menos para dos mil veintitrés, o sea, que cuál es el alcance, bueno, en la semana quince reciben a los Vikings, ese duelo puede estar bastante interesante, pero creo que, en ofensiva, Justin Jefferson es una bestia, pero, pero Bengals te puede atacar de múltiples formas, después de la semana dieciséis, visitan a los Steelers, en la semana diecisiete, visitan a los Chiefs, que ya, pues, les di el todo el antecedente, así que, capaz que los Chiefs, en una de esas, lo ven, otra vez, más adelantito, ¿no? por ahí, en enero, o sea, a mitad desde enero, así que, es un duelo, pues, ya, ahí, que, nos está, eh, dando ahí una previa de qué van a hacer estos playoffs, ¿no? y finalmente, la última semana, eh, reciben a los Browns, o sea, los Browns, es con lo que, es con el equipo con el que empieza la temporada, y es el equipo con el que lo termina, así que, este es el calendario de los Bengals, o sea, ¿qué le, qué le hace una raya más al Bengali en este caso? eh, no está tan fácil, considero que tampoco es, eh, pues, algo que pueda megalarmar a la franquicia de los Bengals, es decir, es un verdadero examen, pero si lo pasamos, vamos a estar al Super Bowl, no, tampoco, mucho menos, pero sí, tiene ahí su seguidilla, ya la dije yo, Seahawks, Descansan, 49ers y Bills, yo creo que ahí podremos evaluar al equipo de Zach Taylor, que ya ha demostrado que, que puede estar en la élite de entrenadores, ya lleva dos años buenísimos, y creo que, junto con sus coordinadores, Brian Callahan, y Lou Narumo, están obligados, a que Joe Burrow, pues, se mantenga compitiendo en la élite, que su defensiva le pueda ayudar, en al menos sostener ventajas, y que, a pesar de las bajas duras que tuvo en la zona profunda, el equipo de Cincinnati, puedan lidiar con ello, y que, Cincinnati sea un equipo protagonista, yo creo que, este equipo al menos iba a terminar entre los mejores los mejores ocho equipos, al menos, mínimo va a estar en la ronda divisional, así que, veremos qué pasa, de mientras, yo me despido, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, y, y bueno, que lo compartan, así que, damas y caballeros, en nombre de Santiago, que le deseamos una pronta recuperación, ya casi llega, y ya casi le trae de ahí sorpresos a todos y todas ustedes, les mando un abrazo muy afectuoso, y, hasta la próxima. Gracias.